Hoy en Linusware venimos a contaros cómo funciona la arquitectura de los discos duros a nivel interno. Nosotros cuando vemos un disco duro lo vemos como aparece en la imagen, una cosa así rectangular, cuadrada, que no nos llama más la atención, parece un mazacote. Pero si lo abrimos vemos lo siguiente, vemos una serie de discos que están unos encima de otros, un cabezal que sirve para acceder a la información y además aunque no lo veamos a priori también hay un motor que hace girar los platos. A lo que a nosotros nos interesa son los platos, vamos a echarle un vistazo más de cerca. En la forma tradicional de almacenamiento de datos lo que se hacía era utilizar sectores y cilindros dentro del disco duro. Un sector viene a ser como una porción de pizza dentro de una pizza y un cilindro viene a ser como si tuviéramos varias pizzas unas encima de otras y cogiéramos el mismo sector de cada una de ellas. ¿Y en qué afecta esto al número de particiones que podemos tener en un disco duro? Pues bien, el límite de particiones que viene a ser de 4 desde hace un montón de tiempo viene dado porque la mayoría de nosotros utilizamos una tabla de particiones de MS2. Esta tabla de particiones que utiliza el Masterboard Record consiste en lo siguiente. En el sector 0 del disco duro lo que hacen es, hay un código de arranque que busca la partición arrancable, la partición activa y la arranca. De esto se encarga la BIOS, que es un sistema muy viejo que se lleva utilizando prácticamente desde los años 80. Entonces el límite del número de particiones viene dado al límite del tamaño de los sectores. Pues el tamaño del sector hasta hace prácticamente un año o año y medio viene siendo de 512 bytes, que es muy poco. Entonces se reservan 64, creo que eran, de ese espacio para localizar y alojar las particiones. Y el tamaño necesario viene a ser para 4 particiones justas. Todos estos límites de hardware también imponen una limitación por partición de 2 teras. Es decir, que si tu disco duro tiene más de 2 teras va a quedar totalmente inutilizable porque el tamaño necesario para alojar esos 2 terabytes y para que estén accesibles desde el propio Masterboard Record no van a entrar. Entonces el tamaño extra va a quedar inaccesible. Intel identificó este problema en los años 90. Entonces para solucionarlo se propuso y se diseñó un nuevo tipo de tabla de partición que es la GPT. De sus siglas en inglés GUID Partition Table. En este tipo de tabla de particiones no se consideran sectores ni nada de eso. Simplemente el disco duro es un único todo que se separa en Logical Block Addressing. O en español, bloques de direccionamiento lógico. Esto es coger el disco duro y partirlo en trozos que son iguales. Sin coger tamaño de sectores ni nada. Sencillamente luego se les asigna un número y se accede por el número que se le ha asignado. Para mantener la compatibilidad con el antiguo MBR o Masterboard Record se reserva siempre el primer bloque lógico para una especie de MBR emulado. Esto se debe a que no todos los sistemas operativos soportan las tablas de particiones GPT. Entonces si no se soporta este tipo de tabla de particiones pues tiene que sobreescribir el MBR para que puedan arrancar y demás. Y por ello se hace esta solución. Luego en función del sistema operativo desde el LBA1 hasta el LBA31 o hasta el 40 se reserva para la tabla de particiones. Esta arquitectura permite alojar un mínimo de 128 particiones en el mismo disco duro. Lo que es ya una cantidad bastante alta y que puede ser asumible. Además no solo eso sino que los límites de este sistema de particionado permite una partición en lugar de los 2 TB del antiguo Masterboard Record a 9,4 ZB. Que eso viene a ser más o menos como 9,4 billones de gigas. Que es una barbaridad creo yo. Y ojo que estamos hablando de billones europeos no de billones americanos. Que el billón americano viene a ser como los mil millones de Europa. Toda esta información sobre las particiones se almacena en el LBA1. Y por si acaso alguna vez se va la tabla de particiones al garete que no sería la primera vez que ocurre. Se hace una copia de esta tabla de particiones en el último LBA de esta serie de bloques lógicos. Y ya por último el resto de los bloques lógicos ya quedan disponibles para ser utilizados para almacenar información. El problema de este tipo de tabla de particiones es que no es compatible con las antiguas BIOS. Solo es compatible con las modernas UEFI que no son BIOS. Y que solo montan las últimas placas bases del mercado. Para ampliar la información sobre UEFI y BIOS consulta el anexo. Y hasta aquí este video tutorial en el que os he explicado la arquitectura de los discos duros utilizando los diferentes tipos de tabla de particiones. Tanto utilizando MBR como el GPT. Así que terminamos y nos vemos en otro video. Chao.